Tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron, lo veo desde luego en los medios. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo por un retén, esa era la nota principal. Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia, pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública.